...del PITZNT que comienza a las 9, es un paro general parcial, va a ir hasta las 13 horas, incluye una concentración en la explanada de Montevideo, de la Intendencia, y una marcha también en la Plaza Independencia. Allí se realiza el acto principal, pero además, ahí tienen pensado dirigirse a la Torre Ejecutiva y entregarle una carta al presidente Tabaré Vázquez. Y vamos a hablar de este tema con Marcelo Abdala, secretario general del PITZNT. Buenos días, Marcelo, gracias por venir. Bienvenido, bienvenido. Bien. ¿Qué tiene esa carta que le quieren entregar a Tabaré Vázquez? No, nuestra preocupación, en primer lugar, con independencia de las distintas opiniones que naturalmente son válidas en la relación laboral, una preocupación porque desde el 30 de abril hay gente haciendo huelga de hambre, y eso puede lastimar la salud de los compañeros. Bueno, de hecho, habían arrancado tres y hay uno que tuvo que dejarla. Exactamente. Entonces, en primer lugar, un sentido humano de decir, bueno, a ver, si todos nos ponemos la mejor energía y toda la cabeza para tratar de encontrar en un conflicto que es muy difícil, que no le hemos encontrado la vuelta, digamos, una salida. Ahora, Marcelo, con esta huelga de hambre, uno que lo tuvo que abandonar por salud, este paro, ¿creen que con estas medidas realmente cambia la situación, se toma en cuenta? Bueno, uno aspira a que sí, aunque en realidad hay cuestiones que son de principios, que deben desarrollarse hasta con independencia de su eficacia para resolver o no. Es decir, nosotros somos un movimiento sindical que está basado en uno de sus pilares, que es la solidaridad. Y bueno, desde la perspectiva unánime del PICNT, porque en esto hubo una resolución completa con todos los sindicatos, con todos, no podía ser que el conflicto perdurara tanto sin encontrar una salida negociada y que el movimiento sindical no desarrollara una acción de carácter general, además de todas las gestiones que hicimos, ¿no? Y la huelga de hambre, que es una medida tan extrema y que ya lleva unos cuantos días, 22 días, ¿no ha cambiado ninguna posición? Yo me reuní con Fernando y con autoridades de la empresa, y lo que noté es que es como hablar con una piedra, ¿no? El nivel de intransigencia, de definición ya adoptada y chau, de que bueno, lo que yo resolví ya está y se puede discutir para adelante, pero lo hecho, hecho está. ¿Y el gobierno ahí como tercera pata? Bueno, ahí está la complejidad del asunto, que si uno se mete más en la sinuosidad del conflicto, el problema es que hay dos caminos paralelos, que a nosotros nos complican una salida negociada, es decir, por un lado hay un juicio multimillonario de 170 millones de dólares entre Petrobras y el Estado uruguayo. En dos versiones de ese juicio, en una parte hubo una resolución, en la otra no, entonces, en forma paralela a esto hay una negociación en la cual nosotros nos paramos del punto de vista tradicional, de decir, bueno, hay una reestructura, se precisa un ajuste. Bueno, antes de tomar medidas, busquemos la manera. Capaz que todo el mundo se aprieta un poquitito el cinturón, capaz que hay formas o de reducir la jornada, o de rotar en el seguro de paro, o de buscar maneras de compensar la situación de déficit que tiene la empresa, pero el problema es cómo influyen las dos cosas en paralelo, porque cualquier resultado de la negociación, si uno la encara de manera tradicional, el problema de todo el mundo es que pueda afectar o no las posiciones en un litigio judicial. ¿Qué pasó en el juicio que ya se resolvió? Bueno, de alguna manera allí se resuelve que Petrobras se quiere ir, eso está clarísimo. Sí, eso ya lo dijo el presidente de Petrobras, dijo. No nos interesa Uruguay por la escala, y porque aparte nos estamos retirando de muchos lugares. Hay una desinversión importante de Petrobras, cosa que nosotros preveíamos viendo la gestión de esta compañía, uno se da cuenta más o menos, bueno, estos locos no se interesan, no mejoran la atención a los clientes. El juicio resolvió que esta gente no se puede ir así sin más, que tiene que cumplir el contrato, el asunto es que la empresa alega que le cambió la ecuación económica. Claro, claro. Entonces ahí es donde está un poquitito el asunto. Una aclaración, porque ahora yo hace un día lo había leído, pero un juicio tiene que ver con Montevideo Gas y el otro con Conecta. Exactamente. Y el fallo, la resolución ya está en relación a Conecta. El de Montevideo Gas todavía está en litigio. Que es lo que está pasando. Exactamente. Se presume, digamos, que si hay una línea argumental en torno a lo de Conecta, también va a ser en torno a Montevideo Gas. Pero si el Estado le dice a Petrobras que se vaya, ahí es que el Estado se ve en la posibilidad de que haga esos juicios contra Uruguay. Se quiere ir con dinero. Claro. Este es el punto. Entonces nosotros dijimos, bueno, si hubiera una línea de negociación, bueno, señores, ustedes se quieren ir, no despidan. Busquemos desarrollar una reestructura de manera consensuada. Bueno, pero empezaron diciendo eso, no despidan porque habían despedido a unos, estamos en huelga de hambre. Cada peor. Y siguieron despidiendo, sancionaron a los que hicieron ocupación y control obrero. Y quieren más argumentos en el juicio porque van a usar el tema del control obrero. Pero ahí yo le quito decibeles, ¿viste? Yo creo que en realidad lo que hubo, acá capaz que hasta yo me compro un problema, una discusión en la propia interna, pero en realidad lo que hubo fue una huelga con guardia gremial. Es decir, allí yo estuve, porque además la central no se puede lavar las manos en una situación donde eventualmente podía preverse un desalojo, no es que uno, ah, yo no tengo nada que ver, no fui, uno va, aporta su solidaridad, busca que haya una salida pacífica de los problemas, trata de tender puentes siempre. Lo que hubo ahí es una situación de huelga que duró 12 horas, con la perspectiva de una guardia gremial se le podía haber llamado y de atención a los usuarios. En eso los trabajadores han sido sumamente responsables, es decir, en ningún momento ellos han descuidado las emergencias y las situaciones de atención a los clientes. ¿Vos decís que no llegó a haber una situación de control obrero? Es que, ¿a qué le llamamos control? Es que los trabajadores... Los llamó el sindicato. Ahí está el cartel que están poniendo, mirá. Claro, yo sé, yo estuve, pero los trabajadores sustituyeron la dirección estratégica a la compañía, tomaron decisiones de inversión, tomaron... Bueno, quizás porque no tuvieron tiempo. Porque la justicia no se los permitió. No, pero no, no. En un caso de ese tipo, lo que hicieron los trabajadores, a mí me costa tratar de atender a los clientes, digamos, ¿no? Por un sentido hasta de la propia responsabilidad. ¿Qué diríamos nosotros en esta situación? Bueno, hoy va a haber una movilización en solidaridad desde nuestra perspectiva. Además, esto se da en un marco de mayor virulencia en las relaciones laborales. Para nosotros no es menor que hay una queja del conjunto de las patronales en la OIT contra la ley de negociación colectiva, que se están manifestando problemas en diversos lugares. Digamos, lo que nosotros diríamos es buscar la manera de que si va a haber una reestructura y esta gente se va a quedar hasta determinado tiempo, bueno, por lo menos que no sea sobre la base de despidos impuestos, sino que todo el mundo aporte desde el punto de vista de levantar esos despidos y poder negociar durante un tiempo razonable una reestructuración. Ahora, vos dijiste, se quieren ir, se quieren ir con plata, pero no se pueden ir así nomás por el contrato. Exacto. ¿Qué es lo que establece? ¿Cómo se deberían ir? Digo, ¿cómo se irían las negociaciones para que esto sirviera a las dos partes? Yo me imagino que no es indiferente ni independiente que hay alrededor de 40 y pico de mil usuarios. Es decir, eso, más allá de la forma que tenga, es un servicio público. Sí, de hecho no es una empresa privada, es un servicio público licitado por 30 años. Exactamente, que está concesionado a una empresa privada que lo gestiona. Yo me imagino que eso no puede quedar así, que me voy, chau. Ese es el problema de la salida. Si eso va a durar un tiempo, porque tampoco es automático, nosotros decimos, bueno, busquemos la manera que se levanten los despidos, que haya mecanismos sí de ajuste, razonables, que todo el mundo aporte en esa dirección, y que si va a haber una reestructura, por lo menos sea más consensuada. Una transición. Claro, una transición consensuada. Esto es una cosa de todos los días en la actividad privada. Es decir, viene un apriete, hay problema de costo, yo qué sé, la gente o va al seguro de paro, o rotan el seguro de paro, o se achica la jornada, aunque pierda en la chiquita salaria. Pero la empresa no quiere saber nada ni con eso. No, la respuesta que nosotros tuvimos es, bueno, las decisiones de despidos ya están tomadas, no vamos a revertir eso, pero es peor todavía, después... O sea, que ahí lo único que quedaría es que, en realidad, el sindicato se bajara del caballo, aceptara que los despidos que ya se hicieron quedaran así, y negociar de ahí para adelante. Desde la perspectiva de Petrobras, sí. No, por eso, desde la perspectiva de Petrobras. Desde nuestra perspectiva, no. Por eso solidaridad, por eso una nota al presidente, qué sentido tiene. No es que ni siquiera... Pero el tira de afloje, más allá de todo lo que rodea, que es mucho más complejo que estos despidos, porque en realidad la empresa dice, bueno, nosotros venimos perdiendo plata, no queremos seguir perdiendo plata, a la vez están litigando contra el Estado, se quieren ir, se quieren ir con el menor daño posible, ya lo dijo el presidente Petrobras. O sea, pero en el fondo, entre el sindicato y la empresa ahora, el conflicto se basa en estos despidos y en reincorporar a la gente que se acaba de despedir. Despidos que fueron incrementados, además, porque la empresa, en vez de buscar, bueno, no innovamos y buscamos alguna salida, cada vez le agrega más pimienta al guiso. Despidos y sanciones. Porque ya hay más despidos y además sanciones que, desde nuestra perspectiva, se puede tener la opinión que se quiera desde el punto de vista de la táctica que se aplicó. Yo no me estoy refiriendo a eso. Pero hay una medida sindical que es de carácter colectivo, pero la empresa suspende por 14 días 53 trabajadores. ¿Sabés lo que es en la actividad privada una suspensión de 14 días? Es que yo te pongo ahí, en la puerta del despido. Claro. Es decir, es realmente... Es un reclamo. ¿Quién agudiza el lío? ¿Quién agudiza el conflicto? ¿Son opinables las medidas de la parte trabajadora? Bueno, la empresa va a decir, no, agudizaron cuando tomaron el control de obrero. Pero va el secretariado de la central, en la persona de su presidente y su secretario general, a buscar un puente de diálogo y de negociación, y la respuesta es los despidos. Y todavía más despidos y sanciones. Han desautorizado hasta el propio Ministerio de Trabajo. Y en ese sentido, y con una huelga de hambre que lleva 22 días, ¿alcanza un paro general parcial? Bueno, el secretariado está predispuesto a tomar una decisión, digamos, de convocar a la mesa representativa y eventualmente discutir otras acciones. ¿Como cuáles? Hay propuestas de paro general de 24 horas, por ejemplo. ¿Y crees que, como dijiste semanas atrás en el país, esto podría ser un ataque del gobierno de Jair Bolsonaro contra Uruguay? Bueno, yo creo que Petrobras no está flotando en el espacio, digamos. Se dan determinado marco, hay, como tú decías bien, una decisión de desinvertir en varios países. Es anterior a Bolsonaro también, ¿no? Sí, sí, sí. Viene de hace rato. Sí, pero la aplicación concreta, pura y dura, junto con otros elementos de exclusión. ¿Pero por qué Bolsonaro querría castigar a Uruguay? Vos decís que es un tema político. Decís que Bolsonaro estaría enojado. Bueno, nuestro país criticó a Brasil enormemente. Ah, que vendría por ahí. Ante la reforma laboral en Brasil, que cambia los términos de la competitividad en la región. Y Uruguay fue uno de los pocos países que, por ejemplo, en la OIT, criticó abiertamente a la reforma laboral de Temer, en este caso, en Brasil. Y el gobierno criticó en su momento la posibilidad de que Temer ganara. Sí, pero yo me refiero a esta otra cuestión que hace más a la relación entre los estados. Más allá de las opiniones, yo digo, bueno, nuestro país criticó... El gobierno uruguayo criticó, la autoridad uruguaya criticó a la OIT y la reforma laboral. La desregulación laboral que supone esa reforma, que individualiza la relación laboral, ¿no? Es decir, vale lo mismo un acuerdo individual de pérdida para un trabajador con una empresa en aras de mantener el trabajo que un convenio colectivo que la ley. Eso no es bueno. Entonces, ¿qué quiero decir? No es que el presidente Bolsonaro, para mí, bastante fascistoide él, haya dicho, bueno, despidan... No, no, pero esto se da en un marco muy agresivo a las relaciones laborales y a los trabajadores como sujeto social, digamos. ¿En Uruguay qué está pasando con estas cosas? Perdón, no le... Pero, por ejemplo, ayer veía a trabajadores del Banco de Seguros reclamando en la puerta del nuevo hospital porque están contratados de manera unipersonal. Y eso es en el Estado, además, ¿no? ¿Qué está pasando en Uruguay? ¿No se está forzando un poco eso en el mercado laboral? Pero porque hay una realidad también que... Sí, pero a mí me parece espantoso. Eso es una rémora de unas épocas que nosotros realmente nos deploramos, lo digo con total claridad y demostrando... Me parece que es espantoso. Eso para mí es un fraude laboral allí donde se manifiesta. Si la empresa contrata al trabajador B, C, D, tiene que haber una relación formalizada de trabajo. No es una relación entre una empresa y otra. Digamos, eso es una cosa que nosotros del movimiento sindical siempre criticamos y lo criticamos ahora si se sigue dando como se sigue dando, ¿no? Y yo escuchaba a esta gente del Banco de Seguros, realmente me parece lamentable, porque hay otras herramientas. Y el discurso de Vázquez, de la Tera Arena, que festejó que se habían abierto miles y miles y miles de empresas y esas miles y miles de empresas eran unipersonales, o sea, demostrando cada vez más que la relación de dependencia está cuestionada y que la relación de unipersonales, que para muchos entienden, es precaria. Para mí es un fraude laboral. Es decir, si hay un trabajo que no es regular, que no es permanente... ¿Cómo mal Vázquez de festejar eso? No, que se hacian creado empresas es una cuestión buena. Me parece que empresa unipersonal es trabajador. A no ser que trabaje efectivamente por la cuenta, con o sin local, que hay hasta en el Instituto de Estadística una caracterización de eso. Si yo soy una empresa, pero objetivamente eso está disfrazando una relación de dependencia, está mal. Dígalo quien lo diga, ¿no? Yo creo que hay contratos a término, hay otras formas de resolver una contratación laboral formal para un trabajo que no es por tiempo indeterminado. En la actividad privada y pública, ¿no? Y el Estado en eso, yo lo digo, no está dando muchas veces buenos ejemplos para el mundo del trabajo. Marcelo Abdala, muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes. Tenemos que hacer una tanda al regreso.